¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar aquí en la revista informativa de La Una por Zona Franca. Bueno, estamos listos para empezar esta mesa donde queremos analizar qué pasó en el debate de ayer, qué señales nos deja, cómo podemos interpretar algunas de las cosas que vimos ahí. Se está disputando la gubernatura de Guanajuato, no es poca cosa. De repente estamos muy inmersos en el tema presidencial, los periódicos que leemos, los nacionales, los locales, ocupan mucho espacio en ese tema, pero también Guanajuato está jugándose una parte importante de su suerte futura, de su destino, de los próximos seis años. Y creo que también nos resulta importante saber qué nos proponen las fuerzas políticas en base a los candidatos que han postulado cada uno de ellos para lo que será este Estado de Guanajuato, que tiene problemas graves, que también tiene fortalezas importantes. Bueno, pues para revisar esto hemos invitado a Juan Miguel Alcántara Soria. Bueno, él ha estado continuamente en mesas como esta aquí en Zona Franca, en Revista La Una y en otras partes. Juan Miguel, estás muy solicitado y qué bueno, me da mucho gusto. Como siempre, con mucho gusto. Que luego encasillamos y decimos experto en seguridad. Yo creo que Juan Miguel Alcántara rebasa mucho. Eso es un parlamentario experimentado y ahí tienes que tocar todos los temas cuando estás en las cámaras, no únicamente uno de ellos. Y Javier Aguirre, funcionario público, pero también participante en aventuras políticas de diversa índole, consultor electoral en alguna etapa también de su carrera profesional, no solo en México, entiendo que ya se ha incursionado en otras partes. Bueno, yo creo que es un buen equipo. Está por integrarse, asuntos de tráfico la tienen retrasada, a Verónica Espinosa, la corresponsal de la revista Proceso, no solo en Guanajuato, sino en el centro del país. Verónica cubre cinco estados aproximadamente para esta importante publicación nacional. Además de su papel como activista en materia de derechos humanos y derechos de periodistas, que también me parece muy relevante y que ella asume cabalmente junto con su tarea periodística. Entonces, en cuanto llegue, la estaremos integrando. Pero vamos empezando, ¿no? Yo les decía que para entrar un poco en calor, y bueno, antes agradecerle. Ya llegó Verónica, ya viene ahí corriendo. Vamos a, bueno, ahorita que se integre ya nos está escuchando. Para entrar un poco en calor, revisemos el formato con el que se dio el debate en Guanajuato. Porque hubo temas ahí, matices que conviene revisar, ¿no? No se eligió, por ejemplo, una participación periodística que pudiera plantear preguntas independientes, ¿no? Se dijo, cuando esto se preguntó, que podía ser demasiado agresivo. Como si un candidato en campaña no estuviera expuesto, pues, a todo, ¿no? Alguien que se confronta para pedir el voto con la población abiertamente tiene que esperar. Un reclamo no puede ser una cosa que le asuste de ninguna manera. Y vimos un formato que padeció las consecuencias de eso, ¿no? Que quizás no permitió entrar a fondo en muchos temas. Pongo un ejemplo. Cuando se habla de si se está dispuesto a un combate frontal contra la corrupción o a un rechazo, una cero tolerancia a la corrupción, que es una pregunta que todo mundo automáticamente dice que sí. No se habló, por ejemplo, de Gerardo Sánchez y sus fundaciones, que es un tema muy específico. O no se habló en el caso de Diego Sánchez y no hay señalamientos muy concretos que se le han hecho al gobierno del que formó parte en Guanajuato. O, por ejemplo, a Ricardo Sheffield, de su paso por la administración pública, con otro partido político, Acción Nacional, como alcalde de León, donde también hay señalamientos. Entonces, eso fue lo interesante del debate nacional, que a cada candidato se le preguntaron especificidades. Si les parece, Vero, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya te presentamos ampliamente. Así que, bueno. ¿Bien o mal? Bien, 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 por supuesto. Vamos a platicar del formato primero. No sé, Juan Miguel, ¿qué te parece que empecemos? Bueno, creo que ese formato que tuvo cierta rigidez, cierta definición impertinente en los tiempos, dar 30 segundos o dar un minuto para exponer o para replicar, me parece insuficiente. Y además, esta fórmula de decir que se sacaba de una pecera las preguntas, que fueron preguntas, me parece muy suaves, muy cómodas, producto, creo yo, del temor, del miedo, luego de los candidatos a profundizar en algunos aspectos. Creo que también es otra parte que no fue adecuada para que viésemos un verdadero debate. Esto es un contraste, por un lado, de propuestas, por otro lado, de biografías, por otro lado, de exigencia de cuentas a quienes detentan o pertenecen a equipos en el poder. Desde mi punto de vista, es un formato que no nos facilitó a los ciudadanos en general conocer más de fondo propuestas. Yo al final del día no puedo decir que conocí la visión del Estado, el diagnóstico de los problemas del Estado, las propuestas en cuanto a menos a su línea más general. Entonces, sí creo que hay que revisarlo y ojalá para los siguientes tengamos otro formato. Y otros entrevistadores, porque estos se limitaron simplemente a leer las reglas del juego y a sacar unas preguntas de la piste. Fíjate que, perdón, ese es uno de los temas que a mí me llamó más la atención. No es posible que nosotros en Guanajuato no podamos visualizar que hay personajes en el medio periodístico de suma calidad, de experiencia, de posibilidad de poder conocer mayor a los candidatos y también la problemática del Estado. Yo no entendí nunca por qué tenía que venir gente a nivel nacional. Son gente muy respetable, con un prestigio, pero sin embargo no tienen la experiencia de poder vivir una campaña en Guanajuato. A mí el formato no me gustó, no me gusta. Yo creo que son unas exposiciones de discursitos de un minuto, con una posibilidad de volver a complementarlo con unos 30 segundos. Incluso el formato, ¿se acuerdan ustedes cómo parten las intervenciones a tener 5 segundos, 7 segundos de más? Lo cual se me hace absurdo a mí en lo personal. Creo que eso a la gente no le da por más. En la parte de los propios candidatos, uno puede ver de alguna manera la capacidad que tienen para poder representar una seriedad o una posición seria frente al objetivo que están buscando. Desde la forma de llegar, a mí se me hace absurdo, por ejemplo, que un Gerardo Sánchez llegue con tambora y con un camión de acarreados, con 50 personas llegue a un evento de esta envergadura. Como también yo creo que el propio Diego Sinue se hizo acompañado de un secretario general del Comité Nacional del PAN, lo cual también representa algo. Pero la verdad es que yo no veo que hayan tenido en la parte de su acompañamiento un escenario de seriedad como tal. Y por otra parte también veo como el propio candidato en su esquema de exposición, pues simple y sencillamente no argumentaron prácticamente nada. Ahora, están hablando de buenos propósitos, de buenos deseos, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con los índices de inseguridad, bla, 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 bla. Pero no hablan del cómo. No se permite el cómo en este sentido. Yo creo que también en términos de forma, en la forma de manifestarse frente al pueblo guanajuatiense, yo creo que demeritó mucho el ejercicio. Un Ricardo Sheffield que se la pasó haciendo muecas y burlándose de los demás en frente de la Cámara. O de un Gerardo Sánchez que estaba todo espantado, donde finalmente nada más hablaba en una posición sexista, ¿no? Que eso yo creo que lo trataremos ahorita. Bueno, pero vamos a reservar eso para cuando entremos a hablar de ello. La forma, Sarno, yo en lo personal, a mí en lo individual no me gustó nada la actuación de todo. Digo, los organizadores no tienen la culpa de los gestos de Sheffield. Bueno, de algún lado... Perdón, el caso de la maestra Berta, pues evidentemente no se preparó para el tema. Todas las intervenciones fueron interrumpidas en tiempo. De algún lado que me han salido los memes, Javier. Tristemente, porque eso lo que implica es una calidad. Lo que implica es cuestionar la calidad del formato, de los contenidos, del sentido que el Instituto Electoral le quería dar a la palabra debate, por principio de cuentas. Yo sí creo que perdieron la oportunidad, primero, de hacer un espacio con tiempos más flexibles, porque eso sí hubiera dado una pauta a un intercambio, a réplicas que nos enriquecieran a todos en la visión que podemos tener de cada una de las candidatas y los candidatos. Y eso se perdió. Y en principio creo que el IEC tuvo que haber previsto también una introducción, una entrada en la que los candidatos pudieran haber hecho una especie de presentación básica con un poquito más de tiempo, tanto de ellos, me creo, como de las propuestas. Es decir, estamos en momentos en los que se acortaron tiempos de campaña. Sí, está bien, nos inunda la propaganda, nos inunda la propaganda, pero eso no quiere decir que haya un conocimiento fehaciente de la candidata y los candidatos. Entonces, ese formato no lo permitió, me parece que se perdió la oportunidad y se quedó en un ejercicio muy limitado, tanto para quienes estuvimos escuchando y viendo como para quienes estaban enfrente. Y evidentemente, pues, los moderadores perdieron también una gran oportunidad de hacer mucho más rica la discusión, mucho más enriquecedor el diálogo. Creo que yo no quiero de Javier sobre el tema de la maestra, yo creo que yo tengo otra opinión y la vamos a comentar más adelante. Pero creo que en general hubo una, hablando ya de la imagen, me parece, creo que quedaron, digamos, visualmente bien presentados todos, salvo, lo voy a decir, la corbata de Ricardo Sheffield. Pero en esa parte creo que se cumplió en cuanto a lo que se proyectó. Algunos se veían nerviosos, acartonados. Me parece que la maestra al principio estuvo nerviosa, creo que se frenó un poco. Me parece que el candidato Diego Sinue Rodríguez traía un formato propio del que no se salió. Y eso no se vio muy bien. Bueno, yo diría nada más que elegir a dos conductores de la Ciudad de México marca un poco qué es lo que quieres. O sea, quieres alejarte del centro de las situaciones donde un periodista local podría tener un pulso. Luego se ve que los instruyeron. O sea, las preguntas no las decidieron ellos, por ejemplo. Y su repreguntar, pues, iba obviamente a estar marcado por su ignorancia del contexto, por más que hayan leído una síntesis rápida. Y por su falta de interés, pues, si, digo, están metidos en la grilla nacional, no en la local. Habrá que ver si cobraron. Sí, 40 mil pesos. El tema no es responsabilidad de ellos, es del organizador, el organizador del GESO. Bueno, si les parece, un segundo bloque que yo plantearía sería revisar. Diego Sinue es el puntero de las encuestas. Fue el más asediado ayer, sobre todo por dos de los otros candidatos que ocupan los lugares segundo y tercero, o que están en disputa en el segundo lugar. Incluso Camarena le reclamó algunas cuestiones, creación de secretarías, etcétera. Vamos a revisar esa chamba que tuvo que hacer Diego de defender a los 27 años de panismo en Guanajuato, pero particularmente el gobierno del que él formó parte, del que surge como candidato, que es el de Miguel Márquez. Sus propuestas también, no solamente ese papel. Si les parece, nos centramos un poco en esta parte del debate para luego pasar a los demás. Bueno, yo vi a un Diego en un primer momento nervioso, seguro. Me parece que en el tema de seguridad, lo que planteó es muy pobre, muy limitado, insuficiente. Por ejemplo, habla de crear el Consejo Estatal de Seguridad cuando en la Ley General del Sistema Nacional, todos los estados tienen que tener un Consejo Estatal. Entonces, quiere decir que a quien le encargó la chamba, que era Torres Graciano, pues no la hizo. Se la delegaron luego ahí algún tercero y este tercero no tiene realmente conocimiento de los temas de seguridad. Entonces, se están aventando ideas sin fundamento para empezar, sin el marco político o jurídico adecuado. Creo que, por otro lado, Diego no debió haber asumido la defensa a ultranza y en todo momento del gobierno actual o de los gobiernos anteriores. Él ahorita tiene un rol que es el de candidato. Y en tanto lo cuestionen a él en lo personal, por lo que ha hecho o dejado de hacer como secretario de Desarrollo Social, o las imputaciones de nepotismo, pues por supuesto ahí sí tiene que entrarle. Pero estar defendiendo en todos los frentes al gobierno actual me parece que eso no le conviene. Ni siquiera es éticamente obligado a hacerlo. Él puede marcar una clara diferenciación entre decir, bueno, somos un equipo humano y como humanos nos hemos equivocado y ya habrá que reconocer lo que se ha hecho mal. Y él sentarse en lo que él sí era responsabilidad directa, pero sobre todo, y yo creo que es lo que le importa a los electores, o nos importa a los ciudadanos, qué propuestas tienes para los graves problemas que tiene Guanajuato, que en una parte son responsabilidad de este gobierno, los temas de seguridad en primerísimo lugar, los temas de corrupción, por supuesto los enormes contrastes de pobreza y de pobreza extrema a los que él se refirió hablando de alguna medición de Coneval. Yo creo que es ahí donde Diego pudo haber tenido un mejor desempeño y me parece que no lo logró. Javier. Yo tengo una opinión un poco distinta de Juan Miguel en cuanto a que Diego haya asumido una posición a ultranza de defensa. Primero, creo que ni siquiera lo podía hacer. Creo que asumió un papel bastante moderado, muy, 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 muy prudente, porque si se dan cuenta, hubo un momento en el que él, casi al final, él dice algo como, desde el primer día de mi gobierno yo voy a tomar medidas distintas. Seguridad. Ajá, sí, para que las cosas cambien. Se los dijo. Creo que eso es ya un, algo que quizás, no sé si él realmente lo haya querido decir, pero lo dijo y eso me parece que implica, implica para quienes lo podemos leer, un reconocimiento de las cosas que nos están haciendo bien. Y bueno, este, el tema del jaloneo también fue muy elemental. Yo creo que tanto Ricardo Sheffield como Gerardo Sánchez pudieron haberlo hecho mucho mejor. Vamos a entrar con ellos en el segundo bloque. Creo que la pudieron, en esa actitud. O sea, realmente, Diego, yo considero que ni siquiera tuvo que defenderse mucho, pero, desgraciadamente, tampoco se ocupó de meterse a fondo en las propuestas, ¿no? Efectivamente, todos resaltamos y todos notamos este tema del Consejo Estatal de Seguridad. Felipe Camarena se lo puntualizó y la verdad lo hizo muy bien. En esa parte me parece que fue muy certero, Felipe Camarena, en decir, perdón, pero esa figura existe y la cosa es que no funciona o no opera o eso parece, ¿no? Entonces, pudo haber entrado mucho más a fondo y se quedó muy en la superficie, desde mi punto de vista. Yo creo, yo difiero un poco de Vero, va a pensar que es de... Y coincides con Juan Miguel, lo difieres de las dos. Así es. Evidentemente traemos un común denominador. La perspectiva temática de este ejercicio, como el de ayer, era todos contra Diego. Esa era parte de la estrategia y hay que pensar para qué quiere... ¿Para qué quiere...? A ver, a ver, a ver. Ahí va en un sentido pragmático. Una cosa es el objetivo de los ciudadanos que quieran escuchar y aprender o entender o conocer más de los candidatos y los candidatos utilizan este ejercicio para poder posicionarse más, para crecer más frente a la ciudadanía. El objetivo de Diego era ese, era mantenerse a flote como López Obrador, no responder, no engancharse, no involucrarse, tratar de salir a flote de un evento donde él sabía que lo iban a atacar, pues en términos generales, o no atacar, cuestionar, inquirir los otros candidatos. Yo creo que Diego cumplió bien su papel, lo noté muy tenso al principio, se fue relajando poco a poco en todo el evento, pero yo sí creo que al final del camino no quiso engancharse de los cuestionamientos de manera tan directa, tan puntual. ¿Qué es otra cosa que los ciudadanos estamos buscando? Los ciudadanos queremos que abiertamente reconozcan los errores del gobierno actual, que él fue parte de eso, e incluso estamos buscando un deslinde de Miguel Márquez, que yo no sé si se vaya a dar o no. Eso ya dependerá de la valentía de Diego y del riesgo que sus propios asesores le están dando. Para mí, Diego hizo muy bien su papel, jugó muy bien su papel, que era brincar este escenario. Pero mira, yo no sé si no lean y no tengan una revisión de lo que ha venido pasando en Guanajuato. Quien primero se asumió como gobernador de la transparencia fue Miguel Márquez. Y era muy claro por qué. Juan Manuel Oliva traía encima una loza terrible de opacidad, de opacidad sobre sus gastos de propaganda, de opacidad sobre el recurso federal que venía de los fondos petroleros, sobre la Expo Bicentenario, sobre la compra del terreno de la refinería. Habían sido temas y Márquez necesitaba oxígeno y entonces la frase seré el gobernador de la transparencia sonaba como un deslinde en aquel momento. Bueno, creó una Secretaría de la Transparencia llegando incluso antes de tomar posición como gobernador. Si Diego lo repite hoy, dices cuál es la conceptualización. O sea, es que Márquez no lo logró porque ni siquiera dijo el gobernador Márquez es transparente y yo seguiré por ese camino. Lo maneja como una consigna que ahí ya me sonaba lógica, yo ya aquí no me suena lógica, salvo que hagas la crítica de que hay pendientes en materia de transparencia. Entonces notaba cierta confusión en ese manejo. Falta de definición. A mí me hubiera gustado que él le hubiera dicho en ese momento, nadie por encima de ley ni el propio gobernador, a pesar de los cuestionamientos. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. El electorado está buscando ese deslinde. Yo creo que tiene que ir un poquito más allá, Diego, para poder consolidar su parte. Yo creo que en el punto que toca Arnoldo, Diego no dijo la verdad. Asumió el discurso del gobernador Márquez en el tema de la transparencia. No sonó como un discurso propio. Ese es mi punto de vista. Pero además, él saca incluso unas cartulinas. Dicen que Guanajuato es el número uno en transparencia y anticorrupción, que sería lo correcto. Y me parece que eso no es verdad. Los organismos que miden la transparencia hace ratito que nos están bajando de puesto y todos sabemos por qué. Entonces, en ese sentido, esa falta de honestidad y de asumir un eslogan que no corresponde ya con una realidad, que habría que reconocer, a mí me ha parecido un error. Juan Miguel, vamos a cerrar esta parte, pero te falta una intervención. Mira, terminaría diciendo por lo que toca a Diego, que algunas de las ideas que enuncia, que tienen que ver con su propia experiencia de ser secretario de Desarrollo Social y que transversalmente atienden algunas de las múltiples causas de la inseguridad, pues quedaron ahí enunciadas como algo que puede ser eventualmente más desarrollado. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, evidentemente, él atiende temas de grupos más vulnerables. Le tocó conocer las zonas más pobres del Estado. Y creo que desperdició, pudo haber abordado precisamente con las políticas públicas que él tuvo responsabilidad de implementar en el Estado, pudo haber abordado con mucho mejor tino los temas de inseguridad derivados de esta múltiple causalidad que explica por qué tenemos los niveles que tenemos. Y se tocó un tema muy interesante, el tema de la criminalización de la pobreza. No, no es cierto que lo que explica el crecimiento de la criminalidad, de la violencia y de la delincuencia en Guanajuato, sea la pobreza. Eso no es cierto, eso es criminalizar a los pobres. La criminalidad que tenemos, hay que decirlo claramente, proviene de grupos de delincuencia organizada, muchos de ellos que han migrado de otros estados, particularmente Jalisco y Michoacán. Proviene de grupos que desde tiempo atrás sabemos estar involucrados en el huachicoleo, que eso también es desde adentro del petróleo mexicano, desde adentro de la refinería, que sabemos que con empresarios dedicados al transporte se han dedicado desde hace muchos años al tema de la compra de hidrocarburos ilícito. Entonces hay que saber dimensionar el problema de las causalidades de la violencia y no empezar a decir, como por ahí también se dijo, que esto venga de los pobres. Bueno, me parece que eso nos liga directo al análisis de los dos candidatos que fueron más críticos o que intentaron ser más críticos, que fueron Gerardo Sánchez y Ricardo Michoacán. Pienso que el tema de la inseguridad, que estaba en el primer punto, en el segundo punto del debate, no fue tratado como un intento de diagnosticar cosas y de proponer soluciones, sino como una fórmula de ataque, lo cual también lo dejó en cierta superficialidad. Yo les propongo que revisemos juntos a los que están peleando por el segundo lugar, como habíamos dicho, el papel de Gerardo Sánchez, el papel de Ricardo Sheffield en el debate de ayer. Y yo nomás quisiera decir una cosa, me parece que Ricardo Sheffield perdió una gran oportunidad de adquirir una mayor naturalidad en su posición de candidato de Morena proveniente del PAN porque le faltó una autocrítica a su pasado panista que hubiera sido muy útil. Como que quiere dar el brinco sin pagar los costos y creo que eso le quita mucha legitimidad al momento de señalar críticas al PAN, de donde viene y donde no ha reconocido todo lo que ha pasado. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, yo pensaría que en esa parte, tanto Gerardo Sánchez como Ricardo Sheffield se fueron por la más fácil. Y también la resolvieron con mucha comodidad. Yo hubiera querido también escuchar que los propios cuestionamientos no se refirieran, por ejemplo, a algo como, no sé, o sea, Diego, eres corrupto. Sí, a ver, eres corrupto, ¿por qué? ¿Has contribuido a la inseguridad? ¿Por qué? ¿Cuáles son específicamente tus acciones como funcionario o tus omisiones como funcionario que han contribuido a este escenario? Creo que seguramente sí había elementos, pensando en los análisis que entre partidos se hacen, incluso en las plataformas y todo, y aún así desaprovecharon esa posibilidad. Se fueron con la cómoda. Gerardo citó algunas cifras. Yo creo que eso sería un punto a su favor, porque sí acaba presentando un panorama que seguramente muchos y muchos guanajuatenses viven cotidianamente, pero alcanzas a adquirir un poco más la dimensión de la tragedia. Yo creo que está bien que haya presentado esas cifras, pero pudo haber aprovechado también otros momentos y para profundizar en eso, en específico, ¿por qué este candidato que representa a esta opción o esta opción de la que este candidato es representante ha contribuido a este escenario? Eso hubiera sido, por supuesto, el kit de un verdadero debate. A mí, a mí en lo personal, Gerardo Sánchez me decepcionó, primero por su actitud. Yo creo que ya te había decepcionado, pero en el debate, al final del camino, yo vi a un senador de la República temeroso, tartamudeando y sobre todo sin presentar un fondo realmente en sus argumentos. Un político que se la pasó leyendo no tuvo la capacidad para poder empezar a argumentar. Es más, yo difiero un poco de ver en el sentido de que da estadísticas. La gente finalmente ya, con todo respeto, no le importa si hay un millón, mil millones o diez mil millones de delitos. Al final del camino es lo que le está pasando a él. No utilizó argumentos, daba cifras. Eso no es un diagnóstico como tal. Puede llamar mucho la atención. Creo que sí es un argumento. Pero al final, a mí me hubiera gustado más que diera más argumentos para poder combatir estos índices. Quedó muy corto. Y algo que me dio mucho la atención, algo que me dio mucho la atención, Arnoldo, y ese es un tema, es en la parte de los asesores. ¿O será que yo tengo esa deformación de ver a los asesores políticos? Pero se le nota la marca a la Raki, a Gerardo. Traía perfectamente bien un guión, sabía en qué bloques iba a atacar, sabía de qué manera iba a poder hacer un señalamiento. Y te pongo claro, al final es el único que remata mencionando a Dios, que Dios los bendiga, de todos, en un Estado conservado como este. Eso provocó un murmullo, como no tienes idea en la sala de prensa. Con todo respeto, yo creo que es el que nos ha pegado. Segundo, por ejemplo, si ustedes se fijan, Gerardo nunca mencionó al candidato Meade. Ninguno mencionó al candidato Meade y solamente fue Sheffield el que mencionó al presidente López Obrador. Habla de la divergencia que puede haber, de la confrontación de todos los grupos políticos que están internamente en los partidos. Y bueno, remato yo con una actitud... Nadie cree que Meade pueda ganar. ¿Perdón? Nadie cree que Meade pueda ganar de los Estados Unidos. Estamos hablando del debate del candidato a gobernador. Sheffield lo tenía que poner. Por más de que se hace un programa, pero tenemos que acotar el tema. Sheffield lo tenía que mencionar como marca. Pero está bien, está bien generado. Es un motor de las propias campañas y al final del camino es un proceso electoral que abarca. Nadie noticia a la distancia. Me llama la atención, por ejemplo, la posición sexista de Gerardo. Esa posición de decir, a ver, los pantalones, los pantalones, los pantalones. ¿De qué se trata? Habrá que preguntarle de qué marca son sus pantalones. También, evidentemente, yo no lo vi. Qué bueno que el debate no fue en Escocia, ¿verdad? Mira, yo creo que tanto Ricardo Sheffield como Gerardo dejaron debiendo, primero, por qué Ricardo cambia de partido. Eso a propósito de que él quería ser candidato en esta elección a alcalde y el gobernador Márquez no le deja cancha para poder competir por esa. Y entonces, en una situación de desquite, se pasa a Moreno. Pero déjame decirte algo. Se pasa queriendo ser candidato a alcalde. Ah, claro, alcalde. Estábamos hablando de eso. Que también es una maroma. Y entonces, ahora en el debate, una de las cuestiones que llama la atención es que dice Ricardo que él se va a coordinar muy bien con el, si es que es el caso, López Obrador expresidente, para que este problema que se ha presentado de aventarse culpas entre Federación y Estado por los, por los resultados de seguridad, se resuelva. Pero si le escarbamos tantito, si se le hubiera podido preguntar, Ricardo, bueno, pero, a ver, las propuestas de López Obrador en materia de seguridad. Va a haber amnistía. Entonces, tú aquí también tendrás que aplicar la amnistía a quienes han cometido homicidios, dolosos, extorsiones, secuestros. ¿Cuál va a ser tu posición frente a la política de López Obrador? Una vez que también en el Estado de Guanajuato, en el ámbito federal, hubiese la posibilidad de dar una amnistía. Y ahí creo que estos temas se pueden volver esquizoféricos, se van a resolver en lo federal, seguramente en lo local Ricardo ya no hubiera validado acríticamente la propuesta de la amnistía. En el caso de Gerardo, Gerardo hace una serie de cuestionamientos, pero cuando tú le rascas un poco a lo que está planteando, bueno, la verdad es que él da una serie de alineamientos donde, aparte del tema de los pantalones, de que él cree que con eso ya va a hacer la primera parte o cuando menos una de las caras de la solución la va a obtener, más allá de las estadísticas que da, lo que hace Gerardo es descontextualizar el tema de la seguridad, porque yo he insistido y aquí en tu programa lo hemos hecho varias veces, Arnoldo, tenemos que tener como ciudadanos que somos los destinatarios de toda política de seguridad, tenemos que tener claro que hay tres ámbitos de gobierno, que los tres tienen que ir en la misma dirección en temas de seguridad, el municipal, el estatal y el federal, y aquí lo que hizo Gerardo fue la parte más simple, es decir, bueno, pues toda la inseguridad en los últimos 27 años y además ahí hay otro dato que me parece que es profundamente injusto en eso, Gerardo al decir que 27 años no se ha hecho nada, yo cuando menos una etapa fui procurador y dije ya me está involucrando y evidentemente pues yo puedo decir que, como, que tipo de procurador ya recibimos y ahí estaba Camarena, por supuesto entonces, bueno, en síntesis, creo que los dos buscaron ser efectistas en un formato televisivo o radial pero nunca nos pudieron llegar a la altura, a la estatura de lo que como candidatos a gobernadores me parece hubiera sido deseable esperar de sus presentaciones y déjenme llamarles la atención sobre algo para otra segunda ronda sobre este mismo tema porque creo que sí, todavía hay muchas cosas que decir hicieron un pacto entre ellos, Gerardo y Ricardo no se tocaron y si hay una disputa por el segundo lugar yo creo que también hubieran tenido que entrarle Ricardo ha hecho un llamado a los PRIistas a votar por él, que ahí ya no se sustentó el PRI ha sido una oposición del PAN muy cómoda en los últimos años, muy negociadora está en las votaciones del Congreso, está en muchas partes y tampoco eso se señaló y Gerardo tampoco se metió con Morena de donde se habla, que tiene acuerdos y pactos y que incluso hay candidatos Morena que corresponderían a sus intereses y eso quedó subsumido ahí Bueno, ningún partido ha sido una oposición real, efectiva y concreta en los últimos años o en muchos años de los gobiernos panistas en Guanajuato esa es la verdad Es una desgracia Sí, sí, una desgracia y bueno, el escenario tampoco se ve muy halagüeño en los siguientes años, ¿no? Tampoco Yo tengo un punto que tocó Javier, que es el tema de las mujeres ahí sí quiero reclamar enérgicamente, como debe ser tanto Gerardo Sánchez como Diego Sinué cometieron dos pifias que yo critico muchísimo, una es esta expresión, además con muchísima ignorancia de parte de Gerardo Sánchez de hablar sobre la alerta de género sin entender No sabe qué es Para nada En qué consiste, de qué se trata, cuál era el propósito de las organizaciones y ahí sí hablo con un conocimiento directo del tema cuál era el propósito de las organizaciones y cuál es la realidad la realidad por la que estas alertas tendrían que implementarse de muchas maneras, ¿no? Y su frase de les vale madre o alguna cosa de la madre bueno, puso... La cereza Sí, fue una manera inaceptable y ridícula de querer asumir una posición feminista Digo, puede ser una frase popular y una expresión pero bueno, le dio al traste con su discurso, ¿no? Y la otra, cuando Diego Sinué contesta y trata de defenderse justo de este tema de la alerta él dice que, bueno, primero dice algo bien dicho que es como el PRI habla, cuestiona un poco el tema de pobreza o un mucho, ¿no? viendo una realidad nacional pero luego dice que este gobierno pues tipificó el feminicidio que han metido a los feminicidas a la cárcel como si eso fuera un producto de un, primero, de un programa de gobierno de un proyecto y de una planeación y de una visión estratégica de este gobierno y no es así él debe reconocer que si esto pasó fue por la presión de las organizaciones y por una realidad que está presentándose se estaba presentando y se sigue presentando y eso es también una manera de mentir pero dos temas de Gerardo adicionales a lo que tú dices los pantalones, por supuesto, la insistencia en los pantalones bueno, eso ya lo dijeron recién y además la campaña pero no, pero una más cuando dije, cuando dije criticó al PAN por ser tan misógino sí y me recuerda cuando en una mesa de puros hombres decidieron que la candidata de Guanajuato debía ser mujer, ¿no? en el PRI bueno, esa y otras candidaturas dentro del PRI han sido, este, digo, el PRI ha sido la verdad uno de los ejemplos del tema de las Juanitas y de la falsa paridad de la simulación de la paridad con las esposas o con las suplentes eso es una vergüenza que nadie puede tirar ahí una piedra yo quiero puntualizar que bueno, estamos en esta mesa de análisis no para defender posiciones personales ni por simpatía de nada estamos hablando de eventos y hechos concretos donde, como decía un abogado muy prominente así como Juan Miguel que fue el maestro Burgó decía que no defiendas lo indefendible finalmente no venimos a esa posición señalamos eventos sobre todo porque hay mucha piel sensible por allá ¿no? también siempre lo ha habido y siempre hemos dicho lo que hemos querido tenemos que decirlo bienvenido a este lado de la mesa yo estoy hablando de hechos concretos y coincido contigo pero coincido contigo a mí me llama mucho la atención yo creo que fue una falta de respeto totalmente de Gerardo Sánchez yo creo que también si lo puedo traducir a los observadores políticos a los asesores políticos los asesores de Sheffield también se equivocaron le quisieron inducir a Ricardo para que tuviera una actitud muy campechana muy bonachona hubo momentos en donde se salía de cuadro hubo momentos donde se estaba burlando de los demás contrincantes yo creo que hay que dignificar la política por eso la gente al final del camino no le cree o no nos cree a los políticos que tenemos esa posición yo rematando nada más Arnoldo no lo veo nada más de una posición de un solo lado sino también del otro lado vamos a cerrar con el papel de los otros dos candidatos yo creo que están participando representan opciones políticas ambos ambos partidos políticos se separaron del PRI por primera vez creo que eso es significativo Felipe Camarena es un funcionario público que ha pasado por el Poder Judicial por el Ejecutivo y por el Legislativo es un hombre articulado ayer trató de ser muy ponderado y muy propositivo sin embargo algo no está funcionando ahí porque sigue muy bajo en las encuestas y la maestra Solorzano yo creo que es una gente de la educación de toda la vida con una posición muy interesante al interior del sindicato una posición democrática en medio de un sindicato confuso con líderes charros con una posición que en Guanajuato particularmente ha sido muy negociadora con el PAN pero luego en las elecciones se va con el PRI aunque alguna vez también postularon a un candidato a gobernador y está haciendo este papel por primera vez ¿cómo los vieron ayer? ¿qué creen que puedan aportar ellos a la política de Guanajuato? ¿están aportando algo? bueno yo creo que son los dos candidatos víctimas de las circunstancias de sus propios partidos políticos yo respeto mucho a Berta Berta se me hace una gente íntegra una gente muy profesional es una gente que conoce muy bien su ámbito de competencia yo creo que si se fija el PAN estuvo esperando aquí que era lo que iba a pasar finalmente en sus alianzas a nivel nacional entonces eso le permitió llegar tarde no prepararse para el tema la prensa durante varios días la estuvo cuestionando que no se veía que no salía que necesitaba tener más actividad cosa que además se ve en los demás partidos políticos parece ser que Diego es el único que anda en campaña es el único que anda saliendo a todos los municipios los demás no se notan no se ven pero el caso de Berta yo creo que en lo personal a mí no me gustó su desempeño ayer o me dejó pensando en aquella Berta que yo conozco todas sus intervenciones fueron interrumpidas por el cronómetro creo que no tuvo argumentos muy contundentes para poder debatir en esa parte pero el caso de Felipe Arturo a mí también o será que lo conozco también mucho y que me merece mucho respeto a mí también me dejó mucho que desear él cumplió de manera en su concurrencia personal su papel pero no como un opositor político él fue el único que realmente no se refirió a los demás así como Diego yo puedo señalar que nunca volteó a ver físicamente nunca volteó a ver a los demás para no engancharse Felipe Arturo se dedicó nada más a hablar y presentar sus propuestas no tuvo esa capacidad de interacción que finalmente no le reditúa mayor posicionamiento político para mí es un error grave el de Felipe Arturo yo creo que él podría llegar a crecer más podría llegar a ser incluso un tercer lugar en esta pasarela pero yo creo que a Felipe Arturo hay que motivarlo más hay que sacarlo un poquito de lo tieso de lo formal que llega en un momento dado a ser mira yo traje a Felipe Camarena a la Procuraduría lo conozco bien es traidor pero no vamos a hablar de situaciones personales que le di yo ayer uno un discurso en el que lo sustantivo era vamos por el orden la solución es el orden y hay que fortalecer la Procuraduría y hay que fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública y la propuesta que hace de construir algo es recuperar el Consejo Estatal de Población fue todo lo que pudo articular en cuanto a en cuanto a propuesta por otro lado pues si tanto presume y ostenta que fue Procurador Secretario de Seguridad Secretario de Gobierno Procurador Juez bueno pues tú quieres ver que en esa ostentación de tanto cargo público él puede dar entonces tener una precisión en la comunicación de políticas públicas que se deriven de esa expertise de haber pasado por tantas instancias gubernamentales en otro momento ya hablaré de una evaluación de su paso por esas instituciones pero lo que a mí me queda de ver es bueno muy bien pues que eso que aprendiste en tantos puestos públicos qué es lo que hoy vas a proponer puntualmente para resolver los problemas de inseguridad porque hablar de vamos por el orden bueno pues es una expresión muy abstracta muy general o sea tolerancia a la corrupción qué quiere decir eso creo que hay que aterrizar más por parte de Camarena su mensaje y a mí me quedó a deber muchísimo no la actitud también porque yo no veo que se crea el papel de candidato de gobernador bueno creo que trae varios complejos pero ya esa es otra situación bueno yo fue el que vi más relajado de todos los que estaban allí a Camarena pero coincidió con Juan Miguel en una cosa en que si alguien tenía la oportunidad por el conocimiento por los cargos por la trayectoria de hablar justo de los temas de ayer ampliamente concretamente y bien era él y entonces no la agotó él la dejó muy 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 corta creo que me gusta el cierre que hizo mostrando el plan de gobierno yo creo que dijeron con Javier en esto él sí dio un par ahí como de pequeños no sé en el box yo no soy ganchos no realmente no fueron algunas unos leves moretones que fue este no demostrar el plan de gobierno decir bueno el plan de gobierno 2012 2018 dice que Guanajuato será conocido como uno de los estados más seguros del país al final del sexenio entonces creo que eso estuvo bien y la otra plantearle a Diego que pues estaba incurriendo en un error al hablar de crear un consejo de seguridad que ya funciona y con respecto a la maestra ya sabemos que su trayectoria de hecho viene más de la izquierda que que identificarla con este modelo sí un poco extraño que es Nueva Alianza yo de repente como que no lo alcanzo todavía a encuadrar en algo en el partido del Bester tal vez por eso no lo alcanzo a encuadrar en nada pero ella es una mujer con una trayectoria muy combativa que siempre ha tenido una presencia muy importante en lucha magisterial desde la izquierda dentro de lo que es el mundo del magisterio y entonces creo que esperábamos sí que nos diera más pero yo le voy a reconocer una cosa puso en la mesa algo que estuvo ausente del debate y estuvo ausente en todos los demás candidatos que fue la prevención porque en este estado ni en el gobierno actual ni los siguientes candidatos ni los candidatos para el siguiente gobierno porque ninguno presenta es capaz de proponer y de hablar de las estrategias de prevención para Guanajuato a mí me siguen debiendo eso como ciudadana como periodista y creo que en general yo 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 vi muy pobre la participación de de Felipe Arturo en esa parte no lo vi con esa contundencia no estoy hablando de filas o fobias finalmente yo conozco a Felipe Arturo en esa parte como ciudadano y daba otra impresión a mí en lo personal me decepcionó mucho a lo mejor a todos los demás los he tratado en los últimos en las últimas épocas pero además Felipe Arturo pues cuando menos en estos seis años de gobierno se desapareció una gran sorpresa dentro del verde que apareciera finalmente fue diputado hace tres años hace seis por eso seis años estuvo realmente escondido me llamó la atención que aceptara una posición en donde también el verde está jugando su registro están hablando índices muy bajos también eso es de llamar la atención yo no entiendo por qué él siendo un hombre de tanto empuje o que dice que tiene tanta presencia y tanta fuerza por eso está fallando yo veo más combativa Beatriz Mantra que en el congreso que he visto a Felipe Arturo Camarena en la campaña pero Betty lo hemos conocido en los últimos años y además es una gente talentosa y con discurso con materia pero si el verde decide separarse del PRI y ir en Guanajuato por una campaña propia en los últimos años el verde ha sido el que me dio a mantener la posición de oposición en algunos casos en el congreso la campaña nos está regresando se está jugando el registro porque cuando iban colgados del PRI ahí negociaban el porcentaje les daban tres o cuatro cinco pero no nos engañemos al verde al final del camino son cinco personas realmente los que han llevado la línea ideológica y la línea de elección del partido yo no conozco es de los pocos o no sé si es el único diputado federal por el verde del verde por Guanajuato le ha faltado mucha presencia se ha limitado a este espacio físico que es el haya y bueno ahí estamos viendo también parte de los resultados de los números que me parece hoy no es protagonista en la campaña este bueno vamos a ver qué pasa ayer ya nomás un poco para cerrar y también para que ustedes concluyan José Castellanos el presidente del consejo coordinador de León ponía un tuit que me pareció interesante porque se quejó el debate dijo es un debate acartonado con escasa participación de la sociedad civil porque a ellos les tocó organizar un debate próximamente entonces dije bueno esa es la promesa de que seguramente el debate del consejo con el empresario va a ser interesante fuerte novedoso al criticar a este pues el formato están promoviendo algo que sea novedoso donde se muevan los candidatos donde existen votación donde utilicen más a las redes sociales a ver cómo funciona realmente no se están copiando un modelo americano que no sé si se llega a penetrar aquí nuestra sociedad buena pero que se corren riesgos es importante sí sí por favor nada de preguntas obvias de sí no porque bueno pues eso yo por lo que toca a la candidata de nueva alianza a ver primero celebro que hay una mujer siempre será refrescante en el ambiente la perspectiva es indispensable la presencia de la mujer entonces yo celebro que ella haya estado creo que estuvo mucho en el rol de lo que es de una profesora de una maestra su lenguaje corporal su tono de voz los mismos énfasis en los temas de la niñez la educación la trata de mujeres etcétera son temas que tienen que ver mucho con la perspectiva de una maestra y por supuesto todo eso me pareció pertinente si hubiera sido deseable que hubiese tenido una mayor soltura y esto me hace un poco tener una hipótesis de lo que pueda suceder con nueva alianza nueva alianza al final del día salía el tema de que era el partido de la maestra Elbester hoy la maestra Elbester y su familia están con López Obrador entonces traen ahí naturalmente como partido una nueva dirigencia de gente que estuvo bajo la conducción de la maestra en el pasado y que yo creo que van a negociar al final en la recta final de este proceso tanto a nivel nacional como local van a negociar unas declinaciones pues probablemente entre Anaya y López Obrador por allá de andar los de nueva alianza y aquí en lo local también lo van a hacer yo no tengo duda que igual van a negociar también ya de un exclusivo con esa perspectiva pues tampoco la vas a ver muy hecha para adelante porque pues ella sabe que son muy poco utilitarios perdóname la expresión la candidatura es un poco utilitaria conclusiones pues mira como siempre toda oportunidad que a través de los medios tengamos los ciudadanos para conocer a la y los candidatos siempre son de reconocerse pero ojalá el instituto estatal como el INE que el domingo tenemos el próximo reflexionen sobre la pertinencia de salir de estas campañas de espotear de puro export que nos tienen saturados y ojalá que entonces se normalice y se establezca por ley que haya muchos más debates pero muchos más debates en ambientes universitarios sociedad civil más libres y que sea obligatorio para los candidatos ir con la sanción de que si no acuden a un porcentaje mínimo de debates se les cancela el registro para que la ciudadanía genere ese proceso virtuoso donde hay este fluir y refluir de ideas de requerimientos de expectativas de propuestas de contrapropuestas que es lo que hace que los procesos electorales realmente legitimen en sí al resultado final que faciliten el seguimiento de los compromisos por los propios medios de comunicación para saber si lo que expusieron si lo que se comprometieron se está cumpliendo en el ejercicio del cargo público o no y si no se deslegitime a quien en el ejercicio del cargo público no está cumpliendo con lo que ofreció no podemos estar esperando a cada tres años cada seis años para decir bueno pues en la urna voy a reprobar o voy a aprobar a un partido creo que necesitamos que estas dinámicas sean más frecuentes más abiertas más plurales más intensas antes de despedir y también dejarlos a ustedes que lo hagan a mí me preocupa que Diego Sinoe Rodríguez Vallejo que ha tenido dos años para prepararse porque hace dos años ha tenido un presupuesto público impresionante bajo el cual incluso ha contratado asesores venezolanos desarrollo social eso me preocupa si Gerardo Sánchez pudo en 15 días de contratar a las RAC y medio sacudirse la modorra que despierta porque es hablar de alguien que se está preparando para gobernar y que no tiene la experiencia o los cargos que ocuparon se los han dado creo que eso me queda un poco como la conclusión de este debate para mí si gustan ya cerramos Juan Miguel ya concluyó ustedes dos eso que dices a mí me recuerda mucho siempre a ese ejercicio que se hizo cuando Márquez fue candidato hay muchas similitudes en esos momentos entre los dos como de algún modo lo fueron construyendo desde el DI no en el DI todavía no pero ya como de la Secretaría de Transparencia él en algún momento dice yo le pedí a Oliva que me pusiera en desarrollo social humano porque no me veía y necesitaba verme y van construyendo una persona que al principio se presenta como alguien tímido y acartonado como tú dices así se vio yo creo que en ese sentido es algo parecido a mí me lo recuerda más bien en la actitud no eso no me preocupa me preocupa lo que no se dice me preocupa todo lo que nos queda en la deber y también que el Instituto Electoral pues tiene oportunidades que por el momento me parece que desaprovechó en gran medida y que esperaríamos que en los siguientes ejercicios pues pudiera hacerlo con una dinámica mucho más interesante mucho más que abra la posibilidad efectivamente de profundizar en propuestas y que las preguntas de quienes moderan pues vayan justo encaminadas al kit a ver y cómo y por qué y cómo y en concreto podemos tener esas herramientas que nos hagan a todos entender lo que está en el discurso y todavía no vemos claro te toca cerrar mira este Arnoldo yo veo dos escenarios uno de forma y el otro de fondo un poquito yendo a la parte de Diego para mí era previsible parece ser que los asesores de Diego le dijeron aguas que ahí vienen los fregadazos ahí vienen los golpes todos contra ti y tienes que irte cuidando por eso llegó yo creo tan tan acartonado tan firme tan no decir tan opinar al lado que yo mencionaba la idea de que no volteó a ver a los demás estaba concentrado en su tema entiendo que era previsible que poco a poco se fuera flexibilizando y coincido con ustedes se llevó mucho tiempo de preparación etcétera etcétera yo creo que es parte del propio ejercicio pero en el en el debate propio en la parte de la forma yo quisiera un debate mucho más abierto yo quisiera no los formatos de de separación de tiempos yo quisiera un diálogo más abierto yo quisiera más una confrontación de ideas pero además ver también las reacciones del hombre público cuando lo llegan a cuestionar y se enoja alguien finalmente refleja algo y es la forma de poder resolver un problema que afecta a muchos de los guanajuatenses yo en lo personal quisiera quisiera más libertad en esa parte y en el fondo yo quisiera algo más concreto es un sobre diagnóstico el que tenemos de Guanajuato yo oigo a todo mundo hablar y que tenemos tantos índices de 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 pero no hay soluciones no hay caminos a seguir y ninguno de los candidatos para mí resolvió ninguna duda en relación a los principales problemas en este caso corrupción y inseguridad a mí nadie me dijo el cómo nada más todo el mundo se queja todo el mundo dice todo el mundo se avienta la pelotita y la gente necesita respuestas algo muy concreto pues muchas gracias creo que está bastante exhaustivamente revisado el tema y hay puntos de vista diferentes contrastados complementarios también agradecerles nada más que nos haya seguido hasta aquí en esta edición de la revista de la una agradecer también a Explora su hospitalidad a Gerardo Ibarra su director recuerden que a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo por esta misma señal este foro donde los candidatos los mismos candidatos de los que hemos estado hablando aquí van a hacer una propuesta sobre su compromiso con la investigación el impulso a la ciencia el impulso a la innovación ante la red de divulgación de instituciones de ciencia y tecnología en Guanajuato que los convoco parece ser que todos se han confirmado esperamos que estén aquí todos muchas gracias buenas tardes y yo los espero el lunes a las 13 horas muchísimas gracias Vera Espinosa Javier Aguirre Juan Miguel Alcantar nos vemos en otras mesas gracias gracias